El primer recuerdo es jugar al Atari. Creo que es lo que primero jugué en mi vida, al Atari. Jugar al Doom, al Doom 1, con un amigo en una habitación. Como teníamos mucho miedo, porque éramos bastante pequeños, jugábamos uno con el ratón y otro con el teclado. O sea, uno movía al meco y el otro movía la cabeza. Y porque nosotros pensábamos que era más fácil jugar así. ¿Qué pensé? Digo la verdad, dije que esto es súper divertido. Y nada, hasta hoy, jugando todo lo que puedo.